... ¿Qué tal? Encantada, un placer. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy contenta. Sí, nerviosa también un poquito, pero bien, bien disfrutándolo. ¿Qué tal el proceso de creación de esta serie? ¿Qué tanta alegría te está trayendo? Pues ha sido fascinante, han sido dos años llenos de emociones, la verdad, sí, sí. Rodeada de un equipazo también y muy a gusto, muy feliz. He aprendido un montón. Un montón porque además era la primera vez como que estaba en otro lado, en el otro lado también. Y ha sido muy bonito, la verdad. Mucho trabajo también. Claro, supongo que hacer tantas cosas... Yo pensaba, nadie se imagina el trabajo... O sea, yo, dedicándome a ello, no era consciente del trabajo que hay detrás. Estás delante y detrás de las cámaras. Y quería también preguntarte, al ser creadora de la serie, pero también protagonista, el tema del coprotagonista, segundo protagonista, que en este caso es Álvaro Cervantes. ¿Tú tuviste elección también? ¿Cómo trabajaste y eso para ver que hubiese esa química? Que luego en la serie se ve que es increíble. Sí, nosotros hicimos casting de todos los personajes y tal. Y con Álvaro ha sido fascinante currar. Para mí lo ha sido todo. Ha sido un regalo, además involucrado en el proyecto tanto como nosotros. Y ha sido muy guay currar con él. Curramos mucho y sobre todo tenía que ver con mucha intimidad y mucha confianza entre nosotros para crear esta historia de amor, para después vivir ese duelo. Y ha sido muy fácil. ¿Y a nivel personal qué es lo que más te ha traído este proyecto? Todo. Es que todo. La verdad que a nivel personal ha sido un aprendizaje. No sé, de repente ha sido la primera vez que me pongo del otro lado. A currar en equipo, a dirigir a un equipo, a expresar lo que quieres. Primero averiguarlo tú, tenerlo muy claro y después utilizar la palabra para expresarlo. Muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Como que hablar de algo tan íntimo también requiere un proceso personal o emocional muy fuerte, ¿no? Sí, también a la hora de interpretarlo, sí. Lo bueno que tenía es que como lo he escrito, pues ya inconscientemente el personaje se iba creando. O sea que en ese sentido ha sido muy fácil, iba muy segura a rodar. Ya me sabía el guión prácticamente. Era tú. Era yo. ¿Y alguna serie de 2021 que quieras destacar que te haya llegado mucho personalmente? Pues el otro día empecé a ver Vida Perfecta. Por ejemplo, a ver, ¿qué más, qué más? Ahora mismo recuerdo esta, he visto más, pero ahora mismo... Y vi El Buen Patrón el otro día, que me gustó mucho, sí, me gustó mucho. ¿Tienes alguna favorita esta noche? No porque sea mejor ni peor, sino porque a nivel personal o por el momento en que la hayas visto te haya llegado más. Y digas, es que esta... Me voy a quedar con El Buen Patrón. Lo dices así, bajito. Y bueno, ya para acabar, ¿proyectos de 2022 hay algo? Pues de momento estoy como... Terminamos de montar en mayo, o sea que hace relativamente poco, hemos estrenado en octubre. Y estoy sobre todo parando, valorando, digiriendo y recogiendo. Que también es como... Hay que aprender a recibir a veces. Totalmente. Y estoy un poco en eso, en recibir lo bueno que nos está trayendo el tiempo que te doy, disfrutarlo, celebrarlo con el equipo. Y de momento esto. Pues estoy segura. Toda la energía en esto. Que van a seguir llegando muchas cosas buenas con el tiempo que te doy y nuevos proyectos. Y nada, mucha suerte en todo. Gracias. Un placer. Gracias.